El yo, ah, somos la generación que se quedó esperando el cambio que nunca llegó, ey, dímelo Danny, ah, dímelo Jaycee, ah, es el santo, Tony X, ey, ey Te traigo los políticos pero mami un urbano que te ofrecen ideas y también un buen cambio Porque de mentiras aquí ya todos estamos hartos, lo mío tenemos toda visión de millonarios Cansado de los robos, elige a ver tu voto, sabe que a nadie le mete como le metemos todos nosotros Ey, Joaquín es la voz y la ley, así que marca el torio y marca bien Que tal que estamos a tiempo de hacer el cambio, yo sé que Joaquín cumplirá con lo necesario Porque con tu voto cambiaremos todo el barrio, ni más fuera esos políticos que roban el salario Y ya sabes mi causita, la mejor opción te necesita, pronto tendrás la nueva chambita Solo piensa ahorita, si quieres ganar solo acredita Y te la paso de taquito como mi causa cuevita Harto de las malas elecciones, marca bien porque uno nunca sabe Hermano ya no te asustes de nada, que todo irá bien, solo está en que botes Joaquín es la elección correcta, es el único con una visión recta Sus propuestas son concretas, reales y nunca fecas Aquí vamos a avanzar, avanzar, no vamos a retroceder El tiempo es ahora, caja marca, renacer Por un mejor mañana Joaquín, tiene que ser Por la nueva generación que está a punto de crecer Tu voto está seguro si tú eliges por el toro Si no vuelve y repeat con el coro Necesito de políticos que ya sean pocos flores Así que vamos pa' adelante que ya nos fuimos con todos Estamos a tiempo de hacer el cambio Ey, porque Joaquín si cumple Y ya lo sabes 106 Ruegos Pero sí yo juro No me心... ¡Vejará! Уejará... Lo más No me paro Se Cuando me matar Estoy